Casos de corrupción y hasta nexos con estructuras criminales son los principales delitos en los que termina enredados integrante de la policía metropolitana. En los últimos dos meses ha habido una depuración de uniformados que presuntamente han manchado el nombre de la institución. Pero los que yo he tenido conocimiento y que ha aportado información a los procesos judiciales son siete exactamente con los dos capturados el viernes pasado. Entre estos casos está el del mayor de la policía, comandante de la estación del poblado y el subintendente que le conducía el vehículo. Según la investigación que se adelanta en la justicia penal militar y policial, el oficial exigía pago a sus subalternos para otorgarles permisos, dinero que recogía su conductor y le consignaba una cuenta de billetera virtual. Estas personas fueron privadas de la libertad, en este momento están privadas de la libertad, el proceso sigue, obviamente hay una apelación, esto va a una instancia superior dentro de la justicia penal militar y serán los que indicarán en sentencia cuál será la medida aplicar a estas dos personas. El mayor tiene 19 años de servicio en la policía y junto a su conductor están suspendidos de manera provisional mientras se adelanta el juicio. Todavía hayaniredo. Sonido más. Sonido más. Gracias por ver el video.